Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida Si bebo es por mi gusto, a nadie le importa, yo vivo mi vida El mundo nada sabe, que al beber mis tragos, voy viviendo triste Si acabo con mi vida, a nadie le importa, yo sigo bebiendo Que saben de la vida, los que no han sufrido Los que nunca han tenido, una pena de amor Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida Si bebo es por mi gusto, a nadie le importa, yo vivo mi vida Que saben de la vida, los que no han sufrido Los que nunca han tenido, una pena de amor Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida Si bebo es por mi gusto, a nadie le importa, yo vivo mi vida